Hola, hola, soy Keito, bienvenido a mi canal, hoy vamos a visitar, vamos a conocer, tataan, siona bolívar, siona bolívar, tataan. Gracias, el tigre. Gracias. Muchas gracias al Javala. Gracias. Ahí viene Biduo, cartela para Pino o para Ciudad Bolívar. Y mucha gente dice que Pino está muy bonito, pero cartela está muy solo y también no tan buena condición, un poco peligroso. También tengo que ir a Ciudad Bolívar, entonces vamos a seguir en Ciudad Bolívar por aquí. Difícil, equivoqué. Este es Pino. Y otro lado es Ciudad Bolívar. Difícil, mandaron allá y otro lado. ¿Mandaron aquí? Sí, Norte Tíbre. Complicado. Complicado. Ahí arriba, mandaron abajo, entonces nos vamos por aquí. Mira, antes de entrar a Ciudad Bolívar, antes de entrar a Ciudad Bolívar, antes de entrar a Ciudad Bolívar, hay gasolina. Miró que por allá, difícil para conseguir. Vamos a ver mi aventura cómo va. Cómo va. Pero vamos a Ciudad Bolívar y Puerto Otras. Ahorita es Ciudad Bolívar. Ahorita es Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desculpa. Yo me recuerdo que algo de historia. Así es. Qué bonito ese visto. Oh. Oh. Increíble ese visto. Ah. Sí. Ah. Ah. Vamos a ir. Vamos a. Parque. Vamos a. Parque Bolívares. Bolíva. Bolíva. Covid-19. Esta bonito. Este casco. Un casco histórico. Así. Buenas. Señora. Gracias. ¿Cómo está? Aquí es historia. ¿No? Sí. Ah. Bonito. Señora. Como está? Bien. Ah. Como está. la catedral obviamente hoy usted sabe usted guía así aunque muchas gracias agradezco gracias antiguas hay que conocer qué azul guía vamos a ver allá o jajaja un momento déjame grabar rápido sí déjame conocer gracias gracias jefa gracias mira aquí algo 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 antiguo obviamente historia hay de conocer la historia de cada lugar cada ciudad cada persona muy importante ahora mira cómo estás en el contato pero hizo así jajaja bicentenario de discurso de libertad de su amor a la rara eso a congreso de angostura aprendiendo señor sí señor usted tan súper súper historia de verdad de cuba mirándose aquí 15 de febrero 1819 de cuba mi cumpleaños 15 de febrero jajajaja de verdad viene hoy es 14 de febrero mañana mañana casi verdad cuántos años bueno hay que calcular 2023 menos 4 aquí como es casa casa azul no si casa azul medio que eso sí pero eso casa azul entonces es la membrana de la casa prisión de manuel piazza si estrenó todo estrenó gran colombia en todo permiso cerrado manuel piazza manuel piazza no principalmente esta casa era de general luis brion pero debido a que se atrapó a piaz se encarceló aquí durante dos semanas 14 días así no no el piano aprendiendo gracias gracias aprendiendo historia señor manuel piazza y señorita me enseñó ese palabra es conocido señor interesante interesante entonces hace mucho tiempo es original original con 1800 de si originalmente esa era la puerta esa puerta de pola ella ah ya gracias y los caballos caballos con señor mami gracias y eso aquí o de cubo hola hola gracias por abrir abril todo el recinto abril pero pero este era como su habitación si se podría decir parte de su visión originalmente bien estaba aquí estaba aquí aquí recibe dos disparos que dos disparos no es real debido a que él recibió uno y el otro es simbólico de forma de honor todavía la catedral no había y no estaba ni siquiera terminada ah ok estaba en construcción todavía para cuando Piar muere aquí en esta pared si en esta pared se da el asesinamiento del general para el Piar otra cosa que aquí es historia congreso congreso 15 de febrero 1819 una casualidad este número 15 de febrero es culpa me gusta me gusta mira aquí disculpa está cerrado casa del congreso de angostura eso es hay historia ah la la aquí aquí gracias gracias bueno cerrado también pero eso es aquí entonces todo en Colombia mira me encanta no sé de este chiquitico me encanta historia no sé por qué pero me encanta así mira aquí ahí está bueno súper bonito o sea colonial historial pero bonito y gente está preparando para carnaval y aquí así ah aquí ah está pintando feliz una vista maravillosa una vista maravillosa no allá puente también una cosa y aquí seguro algo historial historial es eso vamos sobre esto mirador creo que si no sé pero algo algo bonito Otra vista Otra vista Ah si Ahora Ah si Ah ah si Wow Historia Si hubo Vuelve Conoce en poca de pico Como caminar caminar Llegó parque. Llegó parque. No sé parque, pero algo de ruina. No sé. Buenas, ¿cómo estás? Buen día. Oh, mira. Oh, interesante. ¿Qué es eso aquí? Algo, algo, algo. Vamos a caminar. Oh, mira, qué bonito. Hay un objeto aquí. Y una piedra. No sé, puedo pasar. Permítame, disculpe. Voy a pasar. Oh, 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 oh. Casa también, mira. Mira, casa acá. Oh, fuente. Puede ver. Oh, mira, interesante. Qué interesante aquí. Mira, este, casa. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene casa? Qué maravillosa pista. Lavarado. Oh, permiso. ¿Qué es eso aquí? Buenas, ¿cómo estás? Disculpe. Aquí es algo artesanal. Artesanal. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí, pase, pase. Sí, artesanal. ¿Abierto atrás? ¿Puedo? Sí. Ah, permiso, disculpe. Voy a la cámara. Disculpe, está conociendo aquí eso. Yo lo vi. Ay, ¿dónde va? Eh, aquí no. Permiso. ¿Puedo grabar también? No importa. Sin molestia. Puede grabar. ¿Puedo grabar también? Sí, sí. Aquí artistas, usted era. ¡Wow! Señora surda también. Mira, artista. Mira, mira. Aquí casa de artesanal o artesanal o carnaval o algo. No sé, disculpe. Esto es una escuela de pintura. ¿Escuela de pintura? Sí. Ah, sí. Ah, qué bonito. Haciendo todo haciendo. Ah, usted en el sombrero. Imagínate, tomando tiempo, diseñan todo, poco a poco. Sí, poco a poco. Ah, qué bonito. Disculpe, yo estaba caminando. Yo no sabía nada aquí. Entonces, caminando y yo lo encontré. Está bien. Ah, mira, bonito. Así todo, ¿eh? Todo esto se hace aquí. Ah, usted ha hecho eso todo. Sí. Estos son hechos por artistas de aquí y por alumnos. Hay unos que son de alumnos también. Alumnos de aquí. Ah, sí. Sí. Y ese es de carnaval, de aquí, típico de aquí en Ciudad Bolivaral. Ah, más para carnaval de con que se baila en el tallado. Ah, talla todo. Son para la venta. La venta. Pero lo hacemos para venderla y recaudar fondos. Aquí, ¿qué es eso? Las rocas. Las rocas. ¿Ustedes como artistas hicieron eso? No, no, eso es natural. ¿Natural? Claro. Interesante, ¿no? Esa roca. Sí. Ah, esa roca naturalmente está aquí, ¿existe? Sí. Ah, sí. Interesante, gracia. De gracia. Hace años, entonces, llegando hasta aquí. Permiso, gracias. Muchísimas gracias por enseñar. Ah, ¿hasta aquí el río? Parte del río, sí. Y ahora, como ya hay poco a poco, entonces, como secando, 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 secando. Canalizando. Y entonces... Ah, increíble, no matter la naturaleza. Ah, sí. Ah, muchas gracias, señor. Me contaba que aquí era el río. Y también puede vigilar todo aquí. No, por todo. Ah, interesante. Vamos a caminar a este lado. Ah, vamos a bajar. Así es, aquí. Interesante. Mira. Hace mucho tiempo, más o menos, así. Increíble, ¿no? Ah, así es. Lo increíble es así. Piedra en casa está conviviendo, coexistiendo. Oh, es un arte. Mira. Oh. Así. ¿Puedo grabar también? ¿Sí? Claro, sí. ¿Ustedes viven acá? Pero, increíble ese. Yo aprendí. Wow, ese maduro de la naturaleza bonito. ¿Seguro puedo ver? Uh-huh. Permiso. Adelante. Ah, sí. Wow, increíble. No, mira. Permiso, disculpe. ¿No puedo? Ah, sí, ¿ah? Viviendo. Ah, ¿puedo ver? Tranquilito. ¿Y puedo? Increíble. Había aquí, el señor me contó, aquí hay río. Ajá. Llegando río y ustedes hicieron casa poco a poco. Ajá. No, yo impresioné como, ustedes son como artista. No se parece. Ajá. Gracias, voy a ver un poquito. Sí. Ah, sí. Wow, increíble. Piedra por un. Impresionante. Puedo piedra. Puedo piedra atrás, ¿no? Claro, imponente. Bueno, sí, bueno, permiso. Gracias. Permiso. Ah, sí. Pueda por un. Mira, ah, pero computador. ¿Dónde he buscado? No, no, yo te... Aquí abajo así. Ah. Ah. Así. Como un natural, así como pared en todo. Exacto. Uno. Adoptar a la piedra. Sí. Para que formara. Para formar la casa. Exacto. Por lo menos aquí hay piedra como... Verdad. Artista y como inteligente parecieron todo así. Blas mato y todo. Ah, sí. Pero increíble, ¿no? Como sombra, todo natural en todo. Todo natural, sí. Ah, aquí se entera todo. Oh, gracias por enseñarme. Increíble eso. Interesante. Yo estaba caminando y yo miraba así. Eso como parece arte. Gracias. Permiso, gracias. Agradezco. Gracias, gracias. Y todas esas casas por allá están ahí. Imagínate. Y igual conviviendo con Roque. Exacto. Gracias, sí. No mirabas bonito. O sea, increíble. Gracias, señor. Gracias. Agradezco. Sí, yo me fui por allá. Abajo, sí. Es arriba de una roca. Mucho respeto. O sea, increíble. Gracias. Agradezco. Ok. Impresionante. Increíble. Increíble. Gracias por dejarme ver adentro de su casa. La vida. Vamos a conocer. Hoy perrito está durmiendo. Ella revantó. Y regresamos acá. Bueno, caminamos. Por allá. 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 Allá va a poner. Aquí es Square de Música. ¿Es Square de Música? Sí. Cuatro. Sí. Ay, ay, ay. ¿Tú estás? ¿Tú estás? Sí. Me encanta. ¿Sí? ¿Puedo ver? Sí. ¿Puedo grabar también? No importa. Sí. Ah, permiso. Ay, ay, ay. Mira, me encanta. Mira. Permiso. Permiso. También, yo te voy a conocer. ¿Aquí es Square de Música? Sí, señor. Yo escucho a Cuatro, entonces. Pero, permiso. Ay, ay, ay. Permiso, desculpa. Ay, señor, permiso. Ah, sí. Permiso, también. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuatro. Me encanta. Ay, quieres saber. Oh. Oh. Me pide al vuelo, mi amigo al turpear, doy como al viento en la piel. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy naciendo en la nieve y por acá, y al andar debo de esperar. Y el rumbo del llanto en una canción, y me desvela. La mujer te quiero, tiene que ser, corazón, fuego y escuelas. Con la piel tu espada como una flor, y me desvela. ¡Qué bonito! ¡Canta bien! ¡Súper! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Cantante también! ¡Alala! ¡Súper! ¡Súper! ¡Gracias! Sí, mi canción favorita eso. Con tus paisajes mis sueños me iré. Ve la segunda parte, ¿súpera? ¡Mira, cantante! ¡Increíble! ¡Ah, me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, cantante! ¡Ah, sí, cantante! ¡Ah, sí, cantante! ¡Ah, oye! ¡Ah! ¡Ah, sí, cantante! ¡Ah, sí, cantante! ¡Ah, sí, cantante! ¡Ah, sí, cantante! ¡Incuestro con el cuerpo de la derecha! ¡In Venezuela! ¡M operate! ¡Increíble, increíble! ¡Wow! ¡H stronón! Gracias por cantar y enseñarme Venezuela ¿Venezuela verdad? Así es Gracias a ustedes, ¿verdad? Mira una taza Así, no sé Entonces gente, canta, toca Cualquiera ¿Mira? Así ¿Mira? ¿Mira? ¡Gracias! 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 me encanta, todo con cuatro no? ese es carisco, no, ese no es carisco, ese es carisco ah si, con cuatro todo puede hacer gracias, vamos a hacer tambores, tambores, todo mezclan todo me encanta el sonido, ahí estoy aquí, conservador de música muchísimo grande, que bonito, increíble, increíble mucho respeto de artistas, aquí todos, muchos artistas no? mucho respeto de Simón Borívar haciendo, y Pial, imagínate, aprendiendo aprendiendo eso, artista, mucho respeto, a ver aquí, ese es un monumento grande hola, hola , hola, 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 aquí, ay, 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 aquí hay una vista grande bueno, como esta, permiso? estoy, no se donde puede ir voy por allá, jiji, jiji, permiso permiso, aquí mira, Pial pero en todo vamos a caminar aquí arriba empezó lloviendo pero está bien, está bonita aquí también puede ver una vista aquí maravillosa así así bien aquí bueno, tengo eso voy a poner eso listo lluvia, lluvia ducha gratis bueno, gracias, gracias ciudad bolívar voy a conocer poco a poco más usted está practicando practicando, practicando marzo está bien, hay que practicar mucho imagínate así pero increíble, usted está cantando aquí congreso congreso en Angostura ¿usted está trabajando aquí o no está trabajando? yo trabajo aquí aquí, Angostura imagínate, está cerrado, me dijo que está cerrado me dijo que no puede entrar ¿quién le dijo? esta señora está limpiando no sé no sé no sé sí, dígale voy a ver, ¿verdad? es mi fecha de nacimiento, 15 de febrero mañana hoy mañana 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 coincidencia, rebota ciudad bolívar gracias ciudad bolivarianza bolivariense 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 ustedes permiso de cantante permiso de cantante voy a con ver ¿verdad? 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 así desculpa ¿me permitió? rapidito ok, ok copiado así desculpa, señor me permiso aquí es historia ¿no, señor? congreso de angustina así permiso original entonces voy a hacer original perdón así es una catoria de la canción Venezuela me dejo entrar acá gracias así voy a entrar así así es imagínate 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 así aquí puede caminar este lado permiso desculpa una casualidad tengo que ver es el Gran Colombia es la bandera ¿verdad? ¿verdad? está todo como bandera permiso imagínate es Gran Colombia aquí una maravillosa vista aquí también no, permiso gracias gracias por diciéndote de verdad el mantenimiento de eso gracias por nosotros un turista bonito mira aquí si no ni puede hacer eso permiso arriba así así es adentro de congresa ¿cómo está? pintando mucho no caballo así es gracias practicando preparando 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 aquí está bien está bien mira marzo un mes más si puede si se puede si se puede si se puede de aquí a marzo se corrige todo así es ciudad bolivar hay que hacer hay que hacer no no Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpiar, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo una escena del rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer requiero, tiene que ser corazón, fuego y escuelas, con la piel tosada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas que dominines, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los mundos quiero la inmensidad, y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y el ritmo rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela, en Venezuela. Bravo, 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 bravo. Gracias, gracias, cantante. Sigue éxito. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. En marzo. En marzo. Ojalá puedo regresar aquí. Gracias. Increíble, regresando y conociendo a Buenabuela. Un placer, muchas gracias. Qué bueno que estés visitando Ciudad de Bolívar. Muchísimas gracias por ustedes para enseñarme, déjame conocer esta ciudad. Sí, sí, aquí es una hermosa ciudad. Súper señal. Y bueno, verdad que muy bonita tu labor hoy. No, muchísimas gracias. Agradezco por ver mi video, increíble. Hasta Ciudad de Bolívar. Gracias, agradezco. Un placer. Gracias. Increíble. Increíble. Hasta Ciudad de Bolívar. Gracias por la amabilidad, de verdad. Cada persona. Gracias por la amabilidad, de verdad. Cada persona. Gozando. Ahí, goza. Así. Buena, ¿cómo estás? Permiso. Gozando. A ver. Gozando, ¿ah? Así, ¿ah? Increíble. A ver, eso, eso. Muy bonito. Gracias. Gracias a Ciudad de Bolívar. Increíble. Gracias a Ciudad de Bolívar. Increíble. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Ciudad de Bolívar. Bueno, muchísimas gracias.